Señoras y señores, vamos a bailar esta noche, que suena mamalo. El, 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 el poblano. Bueno, esa noche, señores, es la primera vez que trabajo con un equipo que me hace temblar. Señoras y señores, en esta noche, le queremos mandar un saludo a la combi más gachón del club en la conmigo, al mismo tiempo, la famosa organización doble S, para la combi mamalona de Toluca, que como le gusta, y dice, arriba la putería. Todos los chavitos son dineros. Venga la combia. Bueno, esta noche, señores, le mandamos un saludo a la famosa organización Clica, para el famoso Donnie Juan, que es Chepe, Gordo, Buxi, para el famoso Poncho, y con el saborda nos vemos para los famosos, los fabulosos, primos Salinas, Barrio Trece, Slitter, Barrio Dragón. Para la venda, el Villaluz, Orna Loca, Barrio de Dragón. Señoras y señores, vamos a bailar, y al mismo tiempo le vamos a pedir a la banda, que también se controla aquí en la cabina, porque ya me dieron tres rayones de cajuela, y eso no está chido. Ponen la famosa organización Club C cuatro, la primita es Loni Toon, niñas insuprables, Matis, vamos a bailar. Venga la cuenta, con el famoso Pancho, con la banda, con la banda de Pueblo Nuevo, con el famoso Sur Trece, ocho, dos, uno, Managota, con el famoso el famoso Reste, el famoso mando de Rexcubis, cómb 이�e, cómb Bayón, cómo Cr겠어, toda la bandera con las manos en el aire, aquí se cows sealing, mamalón, en el mamalón, toda la bandera con las manos en el aire, que se porta el mamalón, y en el mamalon, que suena, que suena, que suena, que suene. La Mamalón 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 La Mamalón